Adiós Morelia querida, de ti me estoy alejando, aunque estar bien me creía, de ti me voy ciudad mía, adiós Morelia querida, maldita melancolía, aunque te quiero me iré, pero un día regresaré. Deja despedirme ahora, queridita ciudad mía, y también yo te diré, que en ti yo dulce dormía. Morelia, Morelia mía, llena de algarabía, si Dios quiere un día regreso, para verte ciudad mía, para que te acuerdes que, a ti yo te sonreía, para que te acuerdes que, a ti yo te agradecía, por ese pan que me diste, el techo que me ofreciste, adiós Morelia querida, gracias que nunca me heriste. Música Bonita tu catedral, hermosa tu plaza de armas, adiós a tu acueducto, adiós a tu cielo lindo, Ciudades de Michoacán, donde nacen los artistas, como Esario de Rosales, Huetamuruapán, Jiquilpán. Tienes un lago muy bello, viste nacer un volcán, en tus universidades nacen los profesionales, tienes tus hijos honrados, orgullo del mundo entero, como ejemplo Tata Lázaro, como ejemplo está Morelos, adiós al conservatorio, extraño tu bellas artes, donde estudió un servidor, que hoy quiere homenajearte, yo tuve un sueño dorado, fui integrante de la niebla, también de la gran familia, y la banda del Estado, adiós Morelia querida, yo soy Rosendo Molina. Música